¿Cómo saber si un cactus ha muerto? Primero, habría que fijarse en la rigidez de sus espinas, luego en la consistencia de su cuerpo, que debe ser firme y robusto. Más tarde habría que pensar en el clima, o en cada cuánto se le puso agua. Un cactus muere tres meses antes de que nos demos cuenta, y es imposible saber si las pequeñas señales, los bordes amarillos, el encogimiento, son indicios de la muerte, o tan solo parásitos. Los expertos dicen que solo existe un signo inequívoco de la putrefacción. Hay que pinchar su carne para ver si brota algo y confirmar que el hedor ha comenzado a formarse desde dentro. Dicen que el amor es de todos los días, pero yo no sabía que los cactus pueden llegar a ahogarse. Pensé que cuidarlo era ponerle más agua. Siempre me ha costado entender cuánto es suficiente. El poema que le prometí a tu espalda Recostada a tu lado, observo tu nuca y la curva, que poco a poco se transforma en tu cuello. Acariciar tu espalda me hace pensar en Central Park. Detrás de mis ojos cerrados, veo árboles altos en lo que parece ser una postal de invierno. Tú y yo nunca hemos estado en Central Park, pero creo reconocer el paisaje de alguna película y recorro con memoria la escena de un libro de Richard Yates. Tú y yo nunca estaremos en Central Park. La última noche es un cliché y, sin embargo, tengo los dedos helados. Tu espalda no se parece en nada a Central Park, pero cierro los ojos y siento que me adentro cada vez más. Noto la brisa helada, los copos de nieve cayendo, poco a poco, sobre tu cuello. Star Wars 7 Spoiler Alert ¿Qué hubiera pasado, mi amor, si antes de haber visto la película contigo, lo hubiera visto con otro? ¿Qué pasaría si a tu lado, las primeras escenas no me hubieran causado asombro, si hubiera tenido que fingir no saber y no me hubiera sorprendido cuando Han Solo entró al halcón milenario? ¿Qué sucedería si hubiera repetido las mismas bromas? ¿Y si esa primera vez no lo hubiera visto completa, tal vez solo la mitad, y me hubiera salido del cine con prisa, queriendo llegar a otra parte para estar a solas con él? ¿Cómo sería todo ahora, si cuando te besé en el cine la oscuridad me confundió y durante la segunda mitad de la película estuve pensando que aunque antes nunca llegué a la escena Spoiler Alert, en la que el hijo de Han Solo lo mata, recuerdo con mayor fuerza aquel final con él, en mi departamento, que el desenlace de Disney, contigo. Gracias. 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 Gracias.